Pues nada, aquí estamos ayudando a los vecinos de Guadalcacín para que puedan comer algo calentito. Mis padres han tenido la idea de ayudar al vecindario y nada, que venga ahí todo el mundo que lo necesita a comer, que aquí hay comida. Lo que quieran cada uno puede, si quieren llevarse puchero, puchero y arroz, arroz, no hay problema. Van a comer calentito, que es lo principal. Y lo que vamos a hacer, cosas peores hay. Mira, ahí viene la lidia. Cosas peores hay, tío. Hay que mirar para los lados, que mirar por ahí, por Valencia. Y aquí daños materiales, nos tenemos que apañar con lo que ha venido, que vamos, si ahí no ha mandado nada. Bueno, un saludo a todo el mundo, que os vaya bien.